Muy amables por acompañarnos, gracias por seguir en sintonía de este esfuerzo informativo que estamos llevándole con esta cobertura especial con motivo de la visita del Santo Padre a México. Jóvenes yucatecos, integrantes de los Legionarios de Cristo que están en México, así expresaron la vivencia de ver al Papa Francisco. Escuchemos la versión de estos jóvenes. Hola, somos unas niñas del grupo del ESPIR, somos de Mérida, Yucatán, y estamos ahorita en México viendo al Papa pasar. Somos 40 niñas y venimos ahorita hoy desde las 4 de la mañana a esperar a ver a que el Papa pase, y es muy emocionante verlo, y ya lo vimos tres veces el día de hoy, y ahorita estamos volviendo a esperar a ver qué pase otra vez en el Papa Móvil, y es muy bonito verlo. Está muy emocionante. Somos del mismo grupo del ESPIR y estamos muy emocionadas por estar aquí. El Papa dijo que los jóvenes somos de Esperanza en México, y la verdad, si lo creemos, trajimos muchas porras. Estamos muy emocionadas de verlo y de poder hablar, o sea, estar con él. Aquí estamos desde las 4 de la mañana y todavía nos quitamos porque queremos ver otra vez al Papa. Estamos muy emocionadas desde que estamos todo el día acá, casi casi no hemos comido casi nadie, pero estamos restando todas juntas. El Papa dijo que somos la Esperanza de México, los jóvenes, y estamos muy emocionadas porque está aquí y lo vimos muy cerca y está ahí. Estamos muy emocionadas. Hoy por la mañana un grupo de yucatecos salió rumbo a Morelia para estar presentes en las actividades que tendrá el Santo Padre en ese estado. En su mayoría son jóvenes que van a los eventos que se realizarán y son un encuentro con estos jóvenes. Los fieles fueron con mucha emoción y entusiasmo por ver de cerca a su santidad Francisco, cuya experiencia será, por supuesto, algo inolvidable. Me lazo en estos momentos con mi compañero Arturo Balaez, que nos tiene también la crónica de esta visita de Santo Padre. Adelante, Arturo, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti a todos los amables televidentes de Cips y Noticias. Comentarles que continuamos con esta cobertura especial desde el estado de Chiapas. Precisamente nos ubicamos desde San Cristóbal de las Casas, en donde el próximo lunes el Papa Francisco estará visitando este estado para tener dos importantes encuentros, uno con familias y otro con indígenas. Te quiero platicar que, bueno, acá las temperaturas oscilan entre los 8 y los 18 grados centígrados y se espera que para el próximo lunes las temperaturas estén sobre estos rangos. Te quiero platicar que, bueno, ya se ha empezado a ver la llegada de las agrupaciones desde el estado de Yucatán con motivo de esta visita. Todos aquellos que van a estar precisamente a la expectativa de la llegada del Santo Padre. Te quiero platicar de igual forma que, bueno, uno de los grupos que va a estar conviviendo de cerca con el Papa Francisco será uno de Yucatán que llega mañana en punto de las 10 de la mañana precisamente para prepararse para este importante encuentro. Sin embargo, nosotros seguiremos muy al pendiente de la información que se está generando acá en Chiapas para mantenerlos bien informados. Yo regreso con ustedes. Un saludo. Gracias, Arturo. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y yo regreso. Estamos en esta cobertura especial del Grupo Cipse con motivo de la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Regresamos.